Este festival es el primer festival que se hace en la ciudad de Santa Fe, la primera vez que se intervienen las cuchas por artistas. Esto es novedoso, nosotros trabajamos desde la cultura, del proteccionismo y es muy importante que se nos estén sumando artistas plásticos. En la actualidad hay cuchas comunitarias, como se llaman, pero la idea es sumar más también. En la actualidad tenemos cuchas que se fueron poniendo cuando la gente nos iba llamando, que hacía falta en un barrio, aquí en Boulevard mismo, pero ahora queremos colocar en distintos lugares y esto que te estaba comentando Leo, hacerlo desde la cultura. Por eso es muy, muy importante que se haga con música, es una verdadera fiesta que vamos a hacer, que lo hacemos desde el color y esperamos que todos se sumen. El festival se va a realizar el 11 de mayo, este sábado, en la Plaza de los Justos, frente a la Locomotora. Los esperamos a todos. La idea es sumar a la familia, a la gente que conozca, que participe, que nos ayude. Necesitamos también mucha ayuda. Vamos a tomar mate, vamos a charlar, vamos a conversar, vamos a promocionar, también vamos a vender artesanías, vamos a compartir para tomar el mate, vamos a ver si podemos llevar a perritos de una adopción. Necesitamos que se acerquen, que nos conozcan. Somos proteccionistas independientes, que necesitamos armar, está armada la red, pero necesitamos más personas, más corazón, más gente que nos ayude a trabajar con todos estos animales que viven en la calle, que no son de la calle. Viven en la calle porque sufren un abandono, o porque, por crueldad, por maltrato, porque además saben dónde ir. Saben, llegan solos a Boulevard, llegan solos al centro, llegan solos a Costanera, porque saben que tienen agua, tienen comida, tienen una cucha, y tienen gente que los quiere. Bueno, la idea es que cada artista intervenga según su propia estética, y cómo viene trabajando, los artistas en general ya tienen un tipo de estética y de imagen que trabajan, pero sobre todo para la gente que se suma y que quiere pintar, que no es artista, pero que está invitada a todas las personas para poder pintar, porque va a haber cuchas para que así lo hagan pintar o intervenir en general, lo que les vamos a charlar con ellos es la idea de que el concepto tenga que ver un poco con lo que es el proteccionismo, con lo que es la cultura, el proteccionismo como cultura, y también, bueno, la estética en ese sentido, digamos, y que por ahí las cuchas sean agradables a la vista, y que puedan comunicar un poco de lo que hacemos como asociación y de lo que es la vida de los perritos en la calle, pero siempre mejorándolo con un mensaje positivo.